Kazuyoshi Shinoyama, director general en México de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, estuvo en el Instituto de Geofísica de la UNAM para presentar el proyecto Evaluación del Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en la Costa del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres, como parte de un convenio de colaboración entre la UNAM y la Universidad de Kyoto, Japón. Los recientes movimientos telúricos de grandes magnitudes como los de Haití, Chile, Ecuador y Japón son ejemplos relevantes de los desastres naturales que han afectado a la población mundial. El trabajo conjunto permitirá generar mapas de riesgo de movimientos telúricos y tsunamis, además del diseño de planes educativos para la prevención de desastres. Este proyecto de colaboración se instrumentará en las costas de Guerrero, debido a la potencial probabilidad de ocurrencia de sismos. La tecnología japonesa será empleada para estudiar las características sísmicas del suelo mexicano, lo que contribuirá en las labores de protección civil del Centro Nacional de Prevención de Desastres.